Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, así es, creo que una victoria bastante importante contra un gran rival que vino a hacer las cosas bien, que en el primer tiempo tuvo muchas ocasiones de gol, pero bueno, nosotros mejoramos en el segundo tiempo, le quitamos la pelota, creamos oportunidades de gol y bueno, creo que fuimos contundentes y bueno, hay que seguir así. ¿Qué fue lo que sucedió en ese primer tiempo, verdad Alexis, donde ustedes no tuvieron la pelota? Fue el equipo de Cobán y producto de eso era lo que les provocaba muchos problemas. Claro, creo que nos estábamos equivocando a la hora de salir a presionar, estábamos saliendo de a uno y bueno, ellos nos empezaron a agarrar la pelota y bueno, nosotros sin la pelota creo que no hacemos las cosas bien. Fue lo que mejoramos en el segundo tiempo y bueno, gracias a Dios el resultado se nos da, ¿no? Y tocando siempre el primer tiempo, Alexis, cuando usted intentaba desbordar sobre las bandas, ellos siempre le hacían mayoría numérica, ya en el segundo se corrigeó eso y usted ya tuvo más apoyo y producto de eso es que ya se generó más llegada. Sí, creo que ellos tenían bastante estudiado mis movimientos, siempre me cubrían el lado de adentro y bueno, creo que en el segundo tiempo traté la manera de cambiar eso, de mejorar, de tocar más rápido porque me estaba acostando en el uno a uno, hay que ser inteligente en ese sentido cuando me está acostando y bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo las cosas salieron bien y bueno, agradecido con Dios y con la gente que vino a apoyar ahora. Primero, darle gracias a Dios por la anotación y lo fundamental fueron los tres puntos para nosotros, no teníamos que tener margen de error el día de hoy, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ganar y muy contentos por el resultado. ¿Su primer gol con el equipo de show? Sí, sí, el primero, creo que el primero de muchos que viene. ¿La celebración iba con dedicación especial? Sí, claro, creo que mi esposa tiene cuatro meses de embarazo y yo creo que ese gol se lo dedico a ella, a mi familia, que siempre me apoya. Interesante eso Manuel, definitivamente. Ahora, retomando el tema del partido en sí, en el primer tiempo el equipo dejó muchos espacios, le cedió la iniciativa al equipo de Cobán, a pesar de eso se logró mantener el cero y en el segundo tiempo se corrige, es donde ustedes ya desarrollan mejor lo que tenían planificado y es producto de eso que en base a ese trabajo se logró que esa victoria se quedara. Sí, claro, yo creo que el primer tiempo ellos fueron fundamentales, creo que el primer tiempo fueron superiores a nosotros, los reconocemos, pero creo que para nosotros fue importante sumar de a tres, el segundo tiempo pudimos concretar y eso es lo importante. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.